Vamos a ver, vamos a ver Un aplauso por ahí, la disfrazada Un aplauso, aplauso, aplausos, aplausos, para suya muchas gracias a ver que dice Soraya se repite Soraya o así nada más muchas felicidades muchas felicidades un bonito ejemplar de la veía Martín Martín promete un futuro ser uno de los ejemplares y un retiro si hay una señorita que quiera lo dan suerte cuando se va a arrasar el dueño del cerro y alguien lo quiera desafiar es un bonito ejemplar el Tlin Tlin dijimos corrección va otra vez vamos a presentar una con Soraya compadito que comenta usted este Soraya todo bien primero es el desastreo segundo es el desastreo es el desastreo a ver si quiere lo que quiere hacer si quiere repetir soraya soraya si quiere repetir échale un aplauso a Soraya pues señoras señores bríndele un aplauso no sean codos tacaños hasta para aplaudir no sean codos tacaños una llena de métodos a la mimosca la banda no se va a placerle ¿ya? 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 no, este va a repetir su bella y ahí quimanta el mazo de premio va a decir el premio es de 1.500 pesos así cuando eso pásala pásala atento aquí está el señor se bíndale al momento que monte Soraya por favor el público que le brinde el espectáculo los gritos el chiflido los aplausos la algarabía lo enjunta el entusiasmo para que apoyen a la mujer valiente que está haciendo honor en los lomos este espectacular todo lo que tenemos más adelante compadrito ¿qué comenta? el premio la premiación 10.000 pesos en un inicio pero ahorita se sumó 500 pesos 1.500 pesos 1.500 pesos yo me cuero por 1.500 pesos en este tiempo de crisis compadre yo voy a querer que me va a meter el Guayamí va a ganarme los 1.500 no, tú no ya salió uno que siempre quiere montar este de Lupe Esparza agravante talito pregúntale dónde fue el chuche ya chequearon con el chuche ya chequearon con el chuche vamos a chequear a ver quién está ahorita ahorita este grupo a para junta vamos a chequear lo que tiene es un chuche atención a esta ciudad pide que el cerro van a pasar 6 equipares de Yucundani así que atentos atentos a eso todavía no termina afirma movimiento dale aquí hay mil pesos más chingao aquí hay más hoy mil pesos no, hola mil pesos mil pesos ahí está el animador ¿cómo se llama el señor? aguanta ¿cómo se llama el señor? pausino cruz mira dos billetes de 500 y son originales ya le pasé el plumó ya le puse en W y todo si yo soy político le quito 500 ya no maté hay 500 a ver ven el animador para que recogas el dinero para el premio chingao esto ya dice el animador López Obrador que ya no están corruptos ¿esto es competencia de quién, compañero? ¿cómo se llama el caballero? pausino cruz dale dos billetes le han nominado pausino cruz chicos ahí está ahí está le ponen 200 más ¿de parte de quién? ahí está mil pesos más mil pesos más ¿cómo se llama? pausino cruz este sí es el mismo caballero para unas caricaturas chingao ¿qué tenemos? ahí están mil pesos más por Click dale mil pesos más un premio ¡eso!" pues hoy que nos tiraron eluke yo no sabemos que es el mismo parece pasapar la panamanda a digitado ¡qué shootings pero en el que lo hizo bien vamos bien eso es bien perfecto perfecto bien bien y esta otra montadora de bravo pues ahí vemos como despejo grande desde puñe y está el pinete sobre el bolito templado ya le aguantó el bolito templado parecidas el bolito templado el bolito templado el bolito templado el bolito templado estamos listos el funk el fuerte el collected el 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 ¡Ey! 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 Así que hay todavía, hay premios, hay premios, agradecemos a los amigos de Beto Rubio, que nos está apoyando con 20 dólares. ¡Ey! 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 el de 20лучes en el 05app. ¡Ey! 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 ¡Se acérdose la случайidad! ¡Jode, ¡ese ac�� some-se acuación! première Listo el ejemplar señores, listo el jinete, ahora le da mucha atención, con mirada de águila, respetable público, no pierdo el taller en esta gran junta, por supuesto, especialmente para ustedes. ¡Vamos a poner la música para dominar esta junta, maestro! ¡Manda! ¡Ellema! 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 ¡Pausos! ¡Tismido! ¡Una herramienta! ¡Viste el sueño y vienese! ¡Póngase chingones y chingones! ¡Arriba Oaxaca! ¡Paisanos levanten la mano arriba! ¡Y dice...! ¡Papá! 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 A ver este, el narrador oficial, aquí hay dólares ahí, vino, hacer el favor de mí, o si viene a recogerlo para que no haya mano negra es. ¡Gracias! 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 No mames, vamos a saltar No mames, vamos a saltar No mames, vamos a saltar Donよろしく ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!